parece que poco a poco la primavera ya va despertando hoy tenemos aquí un día azulito, con sol, con tal... ya tocaba, ya tocaba así que de hoy no pasa, hoy vamos a hablar de perfumes de primavera hola ¿qué tal locuelos locuelas? bienvenidos a un pequeño vídeo homenaje a la primavera y es que hoy vamos a hablar de florales porque la primavera sin flores no se entiende y ya que no podemos salir al jardín a la rosalea del retiro etcétera 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 nos traemos la primavera para casa así que hoy lo que he hecho ha sido seleccionar cinco notas diferentes cinco flores distintas para hablar un poquito de ellas y un perfume que las represente ya os digo ya os adelanto de así de antemano que no vais a encontrar aquí a las dos reinas de la perfumería como son el jazmín y la rosa por el simple motivo que sería imposible meter sólo una y ahí hay mucha tela que cortar eso si queréis lo dejamos para un vídeo aparte un vídeo único hablando de cada una de ellas de las rosas ya tenéis algo así tenéis un vídeo así de rosas dulces os lo dejo por aquí así rosas golozonas así que echarle un ojillo si es de vuestro gusto y si no hoy de momento nos quedamos en este viaje a la floristería en casa porque esto es esto es así así que venga empezamos la primera nota de la que me gustaría hablaros es el azahar la flor de los cítricos la flor del naranjo la flor del limonero la flor de la cidra pero sobre todo la flor del naranjo es el más utilizado en perfumería y es el más bonito aromáticamente es una flor blanca es una flor pequeñita seguramente la habéis visto paseando tal sobre toda la zona de andalucía la zona del sur de españa abunda de hecho a mí el azahar me recuerda a andalucía o sea es que es así la memoria olfativa que tengo yo azahar lo asocio a eso a veces esta nota puede ser un poco más ácida un poquito más tirando ya al cítrico lo que vendría siendo ya lo que es la cáscara de la naranja pero cuando está bien hecha cuando está suave no es tan afilada no es tan tipo agua de azahar así rocón de reyes eso me da hambre o sea no 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 eso mejor lo dejamos hablamos de flor en sí y qué perfume elegido para representarlo bueno pues he cogido le parfum de él y saab la versión eau de parfum y si es redundante pero es que el le parfum está también el leucotour el rose no sé cuál papapapá no hablo del eau de parfum y aquí qué tenemos bueno pues aquí el azahar es la flor protagonista pero también tenemos la rosa y el jazmín que juegan un poquito en el fondo un poquito de patchouli también pero la segunda reina o la segunda nota reinante es la miel es un azahar endulzado un azahar suave y súper femenino con un chorrito de miel que le aporte esa dulzura pero nunca una dulzura tipo gourmand una dulzura como la miel de escándal que es una miel como súper top una miel ahí con esteroides no esto es una miel suave una miel fina de hecho es un perfume muy bonito y muy femenino es un perfume de estos que grita primavera es que grita a buen tiempo yo este perfume no me lo imagino así en medio del frío hay una versión intensa que es así porque lleva una miel bastante más potente pero este no este es más primaveral así que si os gusta el azahar y queréis darle un plus y que todo sea muy suavito muy suave me refiero a que no sea un azahar muy afilado un azahar muy punzante porque opciones de azahar hay miles me estoy acordando ahora mismo de la versión de azahar de adolfo domínguez que es así como un best seller que tampoco vale muchísimo y si os gusta ese aroma también funciona muy bien la segunda nota la he elegido pensando en un momento relax de primavera no en el tomarte una coca-cola y unas patatitas en una terracita como estamos todos deseando hacer sino cuando estamos en casa escuchando los pajaritos leyendo un libro así en el balcón lo que sea algo muy zen muy relax pues para esos momentos y qué mejor nota que la lavanda una nota súper relajante incluso para dormir o sea el momento así pre cama por así decirlo también funciona muy bien y es que bueno nos podemos ir a la provenza así por lo menos imaginariamente imaginariamente existe bueno nos podemos ir así guiados por la imaginación a un campo de la provenza pero aquí en españa ojo que también tenemos un campo de lavandas bien bonito en briuega o sea no hace falta viajar tanto tenemos también algo así cerquita de casa y bueno y qué perfume elegido bueno pues aquí la lavanda he de mencionar que lo he dicho alguna vez es una nota muy utilizada en perfumería masculina y cuando la están utilizando en perfumería femenina que en los últimos años sí que se ha ido metiendo un poquito más no siempre me gusta o sea es como que necesito y este perfume si lo consigo es de las pocas lavandas femeninas que me gustan y es Mont Guerlain la versión floral el eau de parfum floral aquí tenemos la lavanda pero la tenemos endulzada la tenemos muy tierna porque está rodeada de iris y de vainilla entonces al final da una aura súper calmada el perfume no es un perfume que proyecte demasiado tampoco es un perfume que dure la vida y media pero es un perfume muy confi es un perfume de estar tomándote una tacita de rooibos y un buen libro o algo así muy tranquilito muy tal un vistazo a pinteres me encanta pinteres es un perfume calmadito donde los haya y una lavanda muy bonita si os gusta desde luego esta nota la utilizáis incluso en aromaterapia mucha gente que la utiliza así unas gotitas pues para dormir en la almohada o tal seguramente este perfume os gustaría mucho para ese momento tercera nota y tercera fragancia que elijo pensando en este cambio que hacemos ya del invierno no que pasamos de ir con el abrigo el gorro los guantes que solo se nos ven así los ojillos a la falda los vestiditos la cazadora vaquera que ya como que cambia no te da como alegría ya la ropa de una temporada y de otra es totalmente diferente bueno pues para eso he buscado un perfume elegante muy femenino y para eso sin duda sería de los grandísimos campeones de mi armario porque he seleccionado el iris esa nota tan de tocador antiguo tan de maquillaje tan bonita con esos toques así como empolvaditos tal pero ojo cuidado hablo de maquillaje maquillaje antiguo y no a modo de criticar ni mucho menos ni a malas no 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 el maquillaje de antes olía a maquillaje el maquillaje de ahora no huele a maquillaje huele a melocotón chocolate etcétera 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 pero el olor del maquillaje antiguo el olor del tocador de mi abuela del estuche de pintura porque tenía estuche de pinturas maquillaje que es eso esto son las pinturas olía así ese aroma tipo polvos de arroz tal esas facetas esas facetas súper femeninas es que es así yo este tipo de notas las vuelo y me transporto directamente y para eso valentino dona valentino dona tenemos un iris glorioso acompañado de rosa y de vainilla que le va a dar ese toque dulce al final pero igual que pasaba con el de Mont Guerlain no es una vainilla gourmand en absoluto ni una vainilla protagonista simplemente le va a dar dulzura al final le va a dar esa parte tierna que queda muy contrarrestada con el cuero y el patchouli que tiene que le va a dar una parte más elegante si esto no es un floral de ¡ay qué floral mástil! tiene clase esto tiene clase y me chifla usarlo en primavera esa es la mejor época del año para gastar penúltima nota y voy con otra nota también un poquito empolvada pero mucho más dulce y es el heliotropo también conocido como vainilla de jardín ya sólo con ese nombre vainilla de jardín podéis esperar una flor bastante dulce bastante dulce la flor ojo que esto no es asiropado esto no tiene azúcar por encima son flores flores sin más he dicho que iba a hablar de flores y voy a hablar de flores voy a mantenerme ahí fiel a la idea del vídeo y sí que es verdad que me recuerda bastante al iris en ese tema empolvado pero sería como una especie de iris con vainilla para ser parecido pero también me recuerda otra flor que es la hortensia mi abuela siempre ha tenido hortensia es un aroma que conozco muy bien y siempre me recuerda el heliotropo a la hortensia es así parecido la hortensia es más floral limpio y este es más floral dulce pero ¡ay, ay, ay! de hecho es un aroma como muy familiar muy muy entrañable muy bonito siempre estoy rodeada de ellos y bueno ¿qué perfume he cogido? bueno pues he cogido el Bulgari el Omnia Turquoise y este lo he pensado sobre todo para que lo veo más este tipo de aromas para el día a día o sea un aroma de primavera para todos los días de me lo pongo por la mañana me voy a trabajar vengo tal hago recados voy a la compra así es un poco todoterreno en ese sentido porque no es bomba no es algo ahí inmenso ni tal pero es muy agradable así pues para todo el día hay perfumes que no al final te cansan a lo largo del día este no este es algo muy zen de hecho este me recuerda bastante al Vanilla Blossom de Monodem el que os hablé hace poco en el hall que era vainilla floral bueno pues son parecidos son parecidos más dulce el de Monodem pero ahí ahí o sea tienen notas muy parecidas la parte así de flores un poquito más dulces un fondo de madera se parecen se parecen así que para todo el día para usarlo así a casco porro puede ser una buena opción aunque es decir que la estela y la duración de este tampoco que sean muy allá y vamos con la última nota vamos con la última nota una flor bastante más exótica una flor también bastante rara y especial porque para mí aúna tres cosas y es que hablo de la magnolia y la magnolia es como si tuvieran un hijo el azahar el jazmín y la vainilla ya me diréis cómo se puede tener un hijo de tres pero sí por un lado tiene ese toque cítrico del azahar también tiene el toque limpio y envolvente del jazmín pero a todo eso se le suma una dulzura suave de la vainilla esas tres cosas si las unimos tenemos el aroma de la magnolia o sea es es un aroma que aúna un poquito todo y al final es una de las flores blancas que más me gustan precisamente por eso y justo eso que os cuento esa mezcla de las tres cosas es lo que aprovechó Jake's Cavalier para crear magnolia sensual de búlgari en este perfume tenemos justo lo que os he contado tenemos una magnolia muy prominente pero es que las notas que lo acompañan serían como sus papis también lleva azahar lleva jazmín lleva vainilla lleva también mandarina o una cosa así lleva también lleva un toque cítrico al principio entonces es como que toda la familia reunida en amor y compañía para darle todavía más profundidad al aroma y más mezcla entonces dentro de las magnolias este perfume me sorprendió muchísimo por eso porque era como que lo potenciaban lo rodeaban de su gente para que la magnolia brillara y la magnolia fuera protagonista de hecho este me gusta un montón para salir este no lo veo para estar en casa no este es un perfume para ponértelo ahí toda mona y este sí irte a tomar tus patatitas bravas o tus patatitas alioli con una coca-cola en una terrecita rodeada de amigos tal eso eso es un perfume súper femenino muy chispeante muy buena onda muy social esto es para salir esto es para pasarlo bien pero manteniendo en todo momento el toque súper femenino del floral así que esta sería mi quinta opción y después de esta primavera imaginaria así desde el sofá pantalla pantalla os toca cuáles son vuestros perfumes que os trae la primavera así dentro de casa aunque la veamos fuera que ya está todo que se empieza a ver el verdecito y todo esto ojo que nos quedamos en casita lo vemos desde la ventana y perfumamos un poquito para hacer como que estamos así en el parque por lo menos sensorialmente así que nada locuelos locuelas contadme cuáles son esas fragancias y nos vemos muy pronto hasta entonces cuidaos mucho quedaos en casa y nos vemos chao